¿Qué tal mi gente? Hoy voy a mostrarles, miren, estoy escuchando esta canción que se llama ¿Por qué tuve que amarte? Y está aquí en Sol menor Bien, a ver, les voy a mostrar de una manera bien rápida Miren, Sol menor, aquí Vamos a hacer la primera parte Hacemos esto Una pausa Eso lo hacemos aquí Una pausa Y ya lo que viene es esto Vamos lento Yo le hago así Y hasta este momento ya tenemos lo siguiente La siguiente vuelta La siguiente vuelta Es igual Miren, lo voy a hacer lento Miren, lo voy a hacer Miren, lo voy a hacer Y esto es lo que se modifica a la siguiente vuelta Lo hacemos así Vamos modificando poco a poco Y para finalizar Hacemos esto Y se oye así Con más velocidad Y listo, ya lo tenemos Perfecto Perfecto Hemos terminado Miren, lo voy a hacer Miren, lo voy a hacer